Con los sanfermines a la vuelta de la esquina, los grupos antitaurinos intensifican sus iniciativas reclamando unas fiestas sin maltrato animal. Las peñas y la gran mayoría de sus miembros se muestran ajenos a este debate, aunque poco a poco se va abriendo paso y cada vez son más quienes piden una alternativa al espectáculo taurino. Yo con la gente que tengo alrededor no se habla mucho y la gente con la que yo más estoy sí que va todo el mundo a los toros. Sí que sé, sobre todo ahora más porque estoy en la junta, que mucha gente que no esté de acuerdo y que lo que hace es no ir a los toros en forma de protesta y lo que hace es esperar a la gente cuando sales con la peña, con la charanga y tal, a la salida. En Federación de Peñas, en las peñas en general, no es un debate que esté en el día a día. La verdad es que en la sociedad hay un debate, cada vez empieza a ser más amplio, en torno a la tauromaquia, pero en Iruña llevamos un año de que se creó Iruña antitaurina, entonces es un debate que se está dando poco a poco. Yo creo que ese sentimiento de tauro o antitaurino está, pero no es mayoritario y de momento, poco a poco. Lehen esan bezala, estabaidea piztuta dago, estabaidea atzen da, baina noreindik anikusten dugu, es dagoela, kontzientzia kritiko hori, hainbat jendek pentsatzen duena, eta gero praktikara eramaten duena, ziren, bai uste dugu asko, diende asko antitaurina dela, baina San Ferminien inertzia hori jarraitzen duela, eta zezan ketetara doala. Los datos son elocuentes. Las corridas de toros pierden adeptos. Cada vez hay menos festejos de este tipo y las plazas españolas no llenan sus localidades. A pesar de todo ello, en Iruña, la plaza de toros se llena todas las tardes durante San Fermin. Ez dugu ikusten Iruña tordesiaz foral bat bezala, edo hori bentsat ez genuke irudikatu nahi izango. Bentsatzen dugu poliki-poliki, arestean esan bezala, jendea kontzientzatu egin behar dela, eta emengoek eman behar dugula pausua zezen plazak usteko. Estatistikek poliki-poliki esaten dute, bai kultura ministeritzatik kuskizun taurinoek eta baita ere ikusleak geisten ari direla pilo bat, azkeneko amarkada honetan eguneko iruro hogeia. Gero ere, Nafarrako gobernutik, aurreku hilabetetan, Manuai Herri aterazen esan ez, izkabat keskatuta daudela, izan ere hotel batzuetan, ba sanferrinetan poliki-poliki jaitsiera nabarmentzen ari dela, eta baliteke izatea, bai tur operadorean glosa joiek, ez dituzdelako eskaintzen, ba hori, bidai paketeak, nolabait, torturak, edo, bai mentzen duen, ba, iri batera. Gero poliki-poliki ere, beste estatistikea batzuek eresaten dute, zeleta zunaren inguruan, ba, amasei hogeita laurte bitarte horretan, gazteek, euneko larogeita bosta, ba, zesenketen kontra dagoela, horban guzti horrek esaten du poliki-poliki zesenketak, ba, desagertu dindar direla. La tauromaquia ha ido bajando por diferentes motivos, en, no sé, en el estado español, no sé cuantos habrán reducido las corridas, pero, pero es un porcentaje bastante alto. En ciudades que antes se consideraban o parecían que eran muy taurinas, como puede ser Bilbao, hoy en día la plaza es deficitaria. En Donosti, de hecho, no iba nadie a los toros ya. Ciudades pueden ser Madrid, sí que es taurina, Sevilla igual también, pero yo creo que al final, en Iruña, es taurina a los nueve días, y la realidad es, no sé si es taurina o no, pero la realidad es que durante, durante ocho tardes, la plaza está llena con, en torno a 20.000 personas. El ambiente, yo creo que el ambiente. Siempre hay alguno que le gusta más el tema del toro, pero, yo creo que es el ambiente. Igual, de 50 personas que vas, igual, hay cuatro que le gusta el toro, y los demás, yo creo que van por el ambiente. Pamplona sin juerga en sol, no sé si tendría esa aceptación, en la plaza. Pese a todo ello, se detecta un cambio de actitud, entre las generaciones más jóvenes de las peñas. Sí que hay ahora, ciertos comentarios, de gente igual más joven, que están en contra totalmente, y que piden, sobre todo, pues, otro tipo de cosas, de alternativas, al ir a la plaza. Sí, de hecho, se ve en la venta de abonos y de entradas, porque se venden bastantes menos. Yo creo que la manera de ir a los toros, ha cambiado en las peñas. Se sigue yendo como peñas, en torno a, tendremos alrededor de unos 3.500 abonos, en sol, que sean de peñas, pero el modo de ir sí que ha cambiado. Antes igual, la gente cogía abono, iba todos los días a los toros, era el día a día. Ahora, se venden todas las entradas, pero de maneras, digamos, de sueltas. Ahí, yo creo que hay muchos factores, el económico, el tema de la, ese gusto por los toros, que igual también va cambiando, pero el ambiente festivo sigue estando en la plaza, en la juerga sigue estando, y la gente quiere ir, y sigue yendo a los toros. ¿Es por tanto ir uña en una ciudad taurina? ¿Son posibles unos sanfermines sin corridas de toros? Yo creo que, que no especialmente a lo largo del año, igual durante nueve días, sí que la puedes considerar taurina, porque los toros es un centro, digamos, es el epicentro casi de una parte de los sanfermines, pero yo creo que durante el año, si soy sincero, yo creo que si hubiese corridas, no se llenaría. Es, esta pentsatu, ¿eh? Hori practican frogatua baitago, sanfermine tan soilik, planteatzen direlako, eta proposatzen direlako, zesenketak, horrek n'hi guzti, frogatzen duela, iruña eta iruñerriko, oien dartea de la sanferminsalea, bañan taurino aes. Sí me la imagino, y de hecho creo que en menos tiempo del que imaginamos, o eso es lo que veo yo, no solo por la evolución de iruña, respecto a los toros, sino a nivel internacional, desde Europa, veo que es muy posible que llegue a ese punto. ¿Y cómo me imagino a los sanfermines? Pues me los imagino muy parecidos, pero en vez de yendo a los toros, haciendo algún otro tipo de actividad. Las peñas al final, para nosotros, las corridas no solo es, no es el centro de los sanfermines, ni es nuestro eje único y principal. Nos moveremos y trabajaremos por buscar una alternativa, pero la sociedad será la que nos demande ese cambio. O sea, yo creo que esto podría acabar antes que, por ejemplo, un Madrid o un Sevilla. Porque creo que ahí sí que se va a ver altorero, altoro, y aquí se va más a la jorga, yo creo que a ver altorero, incluso en sombra. Buke eskatzen dugu, edo, bensan niri, gustatuko litzaidak eskatzea, norberari, empatía hori, animalien ganako empatía, eta jai eredu berri bat, sortu behar badugu, sortzea, eta sezen ketei leku garrantzitsu hori, gaur egun, daukan leku garrantzitsu hori, bakentzea. Docele, docele, bende za ton, No, docele,